Nos encontramos aquí en el municipio de Puerto Huiches. Acabamos de terminar este Consejo Municipal de Gestión del Riesgo Extraordinario en compañía de todas las entidades operativas de gestión del riesgo del municipio de Puerto Huiches. Estamos con el señor alcalde Jairo Toquica, con la doctora Claudia Martínez, que es la encargada de Cormagdalena para esta emergencia. De igual forma con el Ejército Nacional, la Armada, la Policía, la Defensa Civil, bomberos y el resto de equipo de gobierno de la Alcaldía de Puerto Huiches. Vamos a tomar acciones rápidas para atender esta emergencia, como es la instalación de unos hexápodos, de una tubería hincada y unos bolsacretos que nos permitan mitigar y reducir el riesgo para evitar que se siga erosionando este dique carreteable en el sector de Vuelta Perico. Aquí desde pleno río Magdalena estamos verificando las actividades que hacen las dragas para encauzar el río en un brazo navegable y evitar así que los remolcadores sigan haciendo su traspaso, su abordaje por el sector que nos está causando erosión. Estas son las acciones del gobierno de Siempre Santander, articuladas con Cormagdalena, con el municipio de Puerto Huiches y con la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo. Quiero agradecerle a Ecopetrol, a la Fuerza Pública y a la comunidad en general todo el trabajo articulado que hacemos para que Puerto Huiches sea grande por siempre.